Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Rubén Izquierdo y esto es Izquierdron. Bueno, un añito más, espero que hayáis tenido una buena salida, un feliz 2023 y espero que el 2024 aún así sea muchísimo mejor para todos vosotros. Daros las gracias, antes de continuar con el vídeo de hoy, por todo ese apoyo que nos brindáis, que nos dais y bueno, estaremos eternamente agradecidos. Os invito a que metáis en Izquierdron y podáis buscar todos estos vídeos, si no estás suscritos, es el momento que te suscribas y activas la campanilla y así estarás informado de todos nuestros vídeos y viajes y información sobre drones, que es de lo que básicamente trata este canal. De cualquier forma, hoy se trata de otro vídeo que vamos a sacar de una localidad muy cercana a donde estábamos alojados, estamos alojados en Sarvisé, entre Broto y Sarvisé se encuentra la bonita localidad de Buesa, que es en la que estamos hoy adentrándonos en el vídeo. Aquí pudimos volar el dron, para todos aquellos amantes del dron hicimos una captura de imágenes aéreas a nuestro gusto, bastante bonitas y que la verdad que han merecido muchísimo la pena. Por cierto, antes de que se me olvide, en Torla también tuvimos la oportunidad de volar el dron. Y como comentábamos, la verdad que es un pueblo subido, en lo alto de una montaña, que hay unas vistas espectaculares hacia los llanos de Parandul. No me hagáis mucho caso y perdonadme porque los nombres tampoco me los sé de memoria, pero muy cerquita de allí hay unos llanos muy bonitos en los que seguramente pueda poneros por aquí abajo el nombre o por algún sitio, para que sepáis de qué estoy hablando. Y la verdad que es un sitio muy bonito, una ermita, como vais a poder ver, un vídeo que hemos hecho muy cortito, unos 5 minutitos, 6 minutos, en el que vais a poder disfrutar de este bello paraje. No me voy a enrollar mucho más, quería poneros en antecedentes, quería informaros un poquito de todo lo que pudimos ver en cada sitio, queríamos sobre todo para aquellos que entráis al canal por el mundo de los viajes, también en este caso ha habido un par de vídeos entre medias que hemos podido volar el dron y queríamos ayudaros un poco con esta información, disculparnos la chapa, también queríamos felicitaros el año y daros las gracias, así que como siempre, no me enrollo mucho más, una pequeña intro y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.